¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y otra cosa! Para que la caca no sea una caca de verdad Vamos a fermentarla o a darle un pequeño olor más realístico Así que echéblalo aquí Tiene un líquido que huele a pedo que es este que le echamos en un momento A ver si se alcanza a ver por ahí Así que vamos a echarle otro así que Pon la caca adentro Para que huela más real ¡Ay ya huele! ¡Oh! Vamos a echarle otro ¡Ay pendejos! Ahora si agítalo Huele horrible esta madre cabrón Ya, a ver, saca la caca a ver como huele ¡Oh! Huelela, no más dale un pequeño tupo Es que hasta brilla güey Es que huele mierda güey Huele a la nani, huelela Dale a esa pendeja ¡Dale un fume! No, no se imagina Así que vamos a jugar 3 rounds Así que quien gana o pierde de todas maneras tiene que tocar la caca Si ganas tocas caca, si pierdes tomas alcohol Así que ya veremos que sucede así que La voy a perder ¡Comencemos! Y vamos a comenzar con el primer round Así que vamos a activar la caca Así que abrimos la taza Metemos la pinche caca Aquí al escusado Activamos esto ¡Y listo! Vamos a ver que dice el dado Sale 3 Huele bien culero 1 2 3 ¿Quién va? No, mis mijas 1 1 ¿Qué dice? ¿Qué dice? 2 1 2 ¡Ah! Ya vaya, ahí va Miramos Aquí va a salir a huevo 1 2 2 ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Nos di juguito saltar! Bueno, Lalo y yo llevamos una pinche coquita de tequila ¡Qué asco, güey! Ah, sí, huele bien mierda, güey ¡Huacala, güey! El pinche tequila ¡Me ven culero, güey! ¡No, no, mames! ¡Ay, güey! Vamos con el siguiente round ¡Ay, güey! Ay, chavos, ahora me toca a mí bajarle aquí a este pedo 2 2 ¿Qué más? ¿Lalo? 3 3 1 2 3 Mmm Ahí va ¡Ah! 2 1 ¡Oh! ¡Ah! ¡Mien chasco! ¡Maldita sea! Me salvé ¡Hueva! No sé si es bueno que no le esté agarrando, güey, o ¡Qué asco, güey! Es que me le hiciste un dedo, güey Ya, high five 2 ¡Jajaja! ¡Nostra el tercer round! Este es el tercer round y me toca a mí empezar Y se cayó ¡Uno! ¿Quién va? 1 1 Ahí va 3 1 2 3 ¿Se queda a salir ahorita ya? 2 1 2 2 2 1 2 ¡Cabrón! Siempre yo ¡Ah! 3 Y ya ¡No! ¡Pela! ¡Pela! ¡Pela con la pinche caca culera, güey! Que apesta bien culero Güey, huele horrible, cabrón ¿Qué? Yo atrapé 2 Este, güey, se come 1 y yo 3, güey 3 3 coquitas y 2 2 Y tú 1 Vamos a probarlas Y llegó el momento de probar estas pequeñas coquitas de tequila, así que yo creo que perdí una vez El lunes 2, yo 3 y el rata 1 Ahora pues, vamos a ver a qué sabe 1, 2, 3 ¡Ah, güey! ¡Era feca, güey! ¡No mames! Mucha azúcar, chavos Ajuca y mojo ¡Era! Un diablo, güey Sabe medio raro, oye ¡Era verga, güey! Es una cuchara de tequila con un chingo de tequila ¡Mmm! ¡La mamaste, güey! No saben cuyas, pero saben buenas, pero tiene algo que no O sea, es mucho azúcar Es un chingo de azúcar ese el pedo Venga, vamos a probar otra y nos vamos Es que, fíjense, miren, miren Eso, ejo ¡Ah, pedejo! La trampa, chavos Acá había un buen Ya, vámonos Ya, vámonos Vamos a poner unos pedos en otras madridas Espero que les haya gustado este episodio O más bien un juego de mesa de atrapando la caca La verdad lo lamentamos Si este juego no estuvo tan divertido como ustedes esperaban También nosotros esperábamos que iba a ser más divertido jugar con nuestro excremento Pero no, es un juego muy sencillo y muy... Pero mientras tanto No olviden suscribirse en Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Shadows Y nos vemos en el próximo episodio de ChideTV ¡Chide!